¿Qué es la Smart City? ¿Qué es la Smart City? Especialmente en verano y eso es importante que la gente lo pueda visibilizar a través de los nuevos instrumentos de comunicación. Es decir, a través de lo que todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestros bolsillos o en nuestros bolsos que se llaman teléfono móvil. El turista que viene a Extremadura no tiene que irse al hotel nuevamente para poderse conectar a la wifi, sino que cuando esté visitando aquellos espacios que quiere conocer va a poder estar conectado a la wifi. En fin, si nosotros queremos, entiendo, la Diputación y el Ayuntamiento, queremos romper con esa estacionalidad de turismo, es decir, que haya turistas todo el año, desde enero hasta diciembre. La estrategia no puede ser individual de una ciudad, la estrategia tiene que ser conjunta de una provincia y tiene que ponerse en valor y nosotros nos vamos a comprometer dentro de estos destinos turísticos inteligentes a poner en valor opciones también dentro de la provincia. También nos va a permitir disponer de una herramienta de medición de impacto tanto en influencers como en bloggers. Ni que decir tiene que toda esta información va a estar disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.